El Barcelona sigue fichando jugadores a pares. Si ayer eran los realistas Vaquero y Beguiristain, hoy son los rojo y blancos Eusebio y Julio Salinas. Julio Salinas y Eusebio, hasta ahora jugadores del Atlético de Madrid, ya son a todos los efectos del FC Barcelona. Esta tarde los dos jugadores se reunieron con Miguel Santos, su representante, y los vicepresidentes, Joan Gaspar y Nicolau Casaus. Julio Salinas ficha por cuatro temporadas, mientras que Eusebio por una más. El montante del doble traspaso es de 300 millones. No queda duda de que venga uno de los mejores clubes del mundo, con un gran prestigio internacional. Y para mi carrera y para mi currículum es un paso importante. Pasar por el Atlético de Madrid y llegar a Barcelona es un nuevo reto para mí. Pasar del Valladolid al Barcelona, pasando por el Atlético de Madrid, pues creo que es un cambio importante. Pienso que he estado en dos grandes equipos y que vengo a otro gran equipo con todas las ganas del mundo de poder triunfar aquí. La semana que viene se hará la presentación oficial. Con estos dos fichajes el FC Barcelona suma seis refuerzos para la temporada que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!